La nena adorable de los 70 Gracias Diosito Qué suerte que tengo de parecer mi mamita Es como si ella... Como si ella bajase del cielo Para estar un ratito contigo La mujer No rubio, no me gustó ¿Y te pasó de dar un beso en la televisión antes que en tu vida, no? Algo así ¿Pasó algo así? Pasó algo así ¿Cómo es eso? En este estudio Raro, ¿no? Acá mismo Estudio 1 La actriz La telenovela es femenino, es mujer Es lo que le pasa a esa mujer Y lo que el público femenino se identifica con esa mujer Y se enamora a través de ella del galán He aprendido mucho de mis personajes Andrea del Boca en ¿Qué fue de tu vida? Con Felipe Piña Este viernes Por la TV Pública Digital W gifts recompensas en el sector mundial El Chavio F knotario Y la ley El Chavio Lo que la ley El Chavio El Chavio ¡Gracias!